No hace mucho las criptomonedas nos parecían un invento de ciencia ficción, pero ahora parece que hasta tu primo de 12 años invierte su paga semanal en bitcoins. No paramos de oír hablar de criptomonedas, de NFTs, del blockchain y la madre que lo parió. Parece que nuestras finanzas están cada vez más cerca de ser absorbidas por este mundo lleno de anglicismos y gurus financieros que nos prometen hacernos ricos a toda leche. Pero ¿sabemos lo que realmente son las criptomonedas? ¿Se convertirán estos productos en la base de la economía o solo sirven para que unos pocos se hagan de oro? ¿Qué impacto tiene toda esta tecnología en el medioambiente? ¿Dentro? GEMPLACE. Buenísimas tardes. Queridos criptomillonarios, hoy el programa va para vosotros. No sé si todavía sois vuestros propios jefes o si por el contrario estáis en mi posición, que no sabemos ni qué es una NFT de Willyrex, ni qué son los blockchains y todas estas cosas. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Si me tenéis que seguir en el canal de Telegram para haceros ricos o no. Ponme el vídeo. El mundo de las criptomonedas ha venido para quedarse. El sector está viviendo un nuevo boom de la mano de nuevos productos derivados de la tecnología blockchain, además de un sinfín de gurús económicos que hablan sobre criptomonedas y sus derivados como la promesa de un futuro utópico de riqueza y progreso. En 2016, tuve por segunda oportunidad, me enteré de bitcoin y pues ya teniendo una gran capital, pues le inyecté y aquí estamos ahora. Pero, ¿qué es exactamente todo esto de las criptomonedas, el blockchain y los NFT? ¿Qué aplicaciones tendrá en el futuro la tecnología blockchain? Con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. ¿Son realmente el futuro de la economía y las finanzas o son un producto más para la especulación? Señores, aquí se invierte con cojones. Aquí se holdea. ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea. Y se holdea con cojones. Tengo un veo. Bueno, dicho lo cual, vamos a presentar esta mesa de criptoexpertos o de criptocríticos, no lo sé. A mi izquierda tengo a Ekaich Cancela. ¿A quién cancelas tú? Pero qué apellido, ¿eh? Qué apellido. Periodista y autor de El despertar, del sueño tecnológico. Y bueno, no sé si has venido a pincharnos un poco tú la burbuja, Ekaich. Sí, ¿no? De pequeño ya me hacían esta broma. Esta broma está acabadísima, la verdad, es que sí. Es que ni para esto soy original, perdóname. Estoy respondiendo, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, sí, o sea, yo creo que soy de las pocas personas críticas en esta mesa con esto y tal vez que entienda la tecnología de manera socialista, ¿no? Y no capitalista. Creo que con la crisis económica de 2008 vimos un descrédito enorme de los bancos centrales y de los estados y que hay un auge, una nueva generación que no tuvo suficiente con eso de, no es una crisis, una estafa, ¿no? Ver a sus padres cómo se hipotecaron, ver a sus abuelos cómo se hipotecaron, sino que ahora creen que hay una nueva tecnología que nos puede liberar, que puede solucionar los problemas del mercado, del trabajo, de la precariedad, de no tener un duro, de los ahorros tumbados. Decimos, venga, vamos a hacernos criptomillonarios, vamos a intentar sacar los límites, ¿no? Sacar todo lo que podamos de las escuelas del sistema financiero. Yo creo que tenemos que tener una visión más histórica, ver que esto es un derivado de la crisis de 2008 y ser críticos con tecnologías que no van a hacer otra cosa que expandir los mercados financieros hacia cada vez más áreas de la vida. Y esto era para darte las buenas tardes, ¿eh, Kais? Esto era para presentarte con un chascarrillo espectacular. No, pero me ha parecido tremendo aterrizaje. Continuamos con Marc Nieto, otro con uno de los cargos nuevos. Es trader profesional. Bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste esto de traidear. Bueno, básicamente me dedico a operar los mercados financieros. Empecé un poquito con Forex, que es un mercado de las divisas, básicamente. Y luego, pues obviamente, vas evolucionando a nivel profesión y pues vas tirando un poquito más por lo que es la actualidad, lo que ves que realmente puede tener un poquito más de futuro, un poquito más de beneficio. Y en este caso, pues empecé a investigar. Antes que invertir con criptomonedas, como mis compañeros, también al final intentas aprender un poquito dónde estás entrando, pues sobre todo para intentar protegerte lo máximo posible, ya que, como bien sabemos, es un mercado volátil. Hay que intentar entender los riesgos y bueno, pues al final también haces una apuesta de futuro. Si investigas y realmente te cuadra y crees que lo que ves te gusta, pues al final le dedicas horas, te acaba convenciendo y al final pues te dedicas a esto, básicamente. Bien, Marc. Estela Ortiz, ella es investigadora cultural, podcaster y youtuber. Gracias por estar con nosotras esta tarde. Estela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estás un poco, estás un poco SREC. Soy un poco SREC, sí, lo veis aquí atrás. Sí, exacto. En el otro lado, en tu izquierda está. Ahí presidiendo. Es el buen diablo. También en el Zoom nos acompaña Rodrigo Taramona, que se ha empeñado en venir hasta que yo diga bien Rewisor. Bueno, y además, pues él es eso, fundador de Rewisor, medio de tecnología, diseño ético y también pues futurismo. Rodrigo, qué ilusión tenerte por aquí otra vez entre nosotros. Yo a la cuarta seguro que dices Rewisor, estoy convencido. No, Rewisor, tío. ¿Por qué no decirlo así? Hasta el final es Rewisor, ¿para qué? ¿Por qué no decirlo así? ¿Por qué no decir Johnny Depp siempre? Exacto, exacto. Continuamos con la mesa. Él es Arturo Pozuelos, cofundador y CTO Sierra Block. Sierra Block Games, sí. Sierra Block Chain. Games. Sí, porque ahora con todo el boom de los NFT se han creado videojuegos basados en criptomonedas y en la tecnología. Entonces, nosotros lo que hacemos en la empresa es análisis fundamental de los proyectos. Tenemos una serie de creadores de contenido que se dedican a enseñar cómo funcionan, quién están detrás de estos proyectos. Dentro de los videojuegos. Dentro de los videojuegos NFT. ¿Vale? Esto... A ver, ¿NFT es como un metaverso? Ahora entraremos a eso. El NFT al final es un activo digital, un token no fungible, que es la definición en castellano de lo que es un NFT, que el usuario tiene la propiedad y él decide cuándo quiere venderla, si la quiere vender, y con ello puede jugar. ¿Digital? Digital, todo digital. Todo digital, por favor. O sea, yo tengo que empezar como desde ahí. Y terminamos con Guillermo Callejo. Él es director de operaciones en el Observatorio Block Chains, ¿correcto? Sí, entanto. ¿Qué hacéis ahí, por favor? Bueno, en el Observatorio lo que hacemos es artículos sobre criptomonedas, blockchain, y yo estoy un poco también del lado de que no me gustan las inversiones, no me gusta el trading, y desde este, yo los artículos que hago intento que la gente aprenda la tecnología, porque es verdad que muchas, los medios de comunicación, sobre todo, solo se quedan con lo malo, solo se quedan cuando sube mucho Bitcoin o cuando baja mucho, cuando todo el mundo se hace rico o cuando todo el mundo se hace pobre. Pues desde este medio intentamos que la gente entienda la tecnología, por qué, más allá de Bitcoin y tal, el blockchain tiene muchas propiedades que pueden ser muy útiles, como la trazabilidad, etc., igual que los NFTs, tienen muchas posibilidades, más allá del trading y de lo que con todo el mundo se queda, que es, pues eso, este se ha hecho rico y este se ha hecho pobre. Bueno, vamos a empezar, entonces yo creo que él ha, o sea, ha hecho un approach a la definición de blockchain, vamos a empezar a definir un poco conceptos para que las que nos están viendo que no tienen ni idea, como yo, pues entendamos, bueno, desde el principio, por ejemplo, ¿qué es una criptomoneda, Marc? Una criptomoneda básicamente es un medio de intercambio digital donde básicamente si yo, por ejemplo, quiero pagar a una persona, pues básicamente lo puedes hacer con una criptomoneda. Obviamente lo que pasa con las criptomonedas es que al no estar respaldadas realmente por gobiernos, a lo mejor sí que fluctúan mucho más que monedas estables, como podrían ser el euro, como tenemos ahora mismo entendido, pero sí que es cierto que al final dentro de las criptomonedas pues existen las monedas estables que están hechas justamente pues para intentar igualar lo que sería un euro actual o un dólar actual pues básicamente a una moneda estable que sería pues un USDT y esto al final lo que permite también es un poco que estos mercados también se puedan utilizar con monedas estables, pero al final las criptomonedas sí que es cierto que es no tanto parte del futuro, o sea, parte del futuro, sino más parte del presente y al final pues están respaldadas por una criptografía por lo que realmente sí que son más seguras. Obviamente hay monedas y monedas, algunas serán más seguras que otras y sí que es cierto que aquí entra un poquito la parte fundamental como también compañero que hay que investigar realmente sobre estas monedas y realmente al día de mañana desaparecen o realmente pueden seguir y tener utilidad a largo plazo. ¿Qué es el blockchain? Entonces, Guillermo. Bueno, el blockchain es una tecnología que básicamente permite el intercambio de valor o datos entre una persona y otra sin intermediarios. O sea, permite pasar algo de A a B, digamos, sin que haya una necesidad de C. Podríamos pensar también en blockchain como una especie de datos distribuida entre nodos, entre ordenadores y es eso, más allá. Es la tecnología, bueno, para empezar es por qué surge blockchain. Blockchain surge con Bitcoin en 2008. Es la tecnología que está detrás de Bitcoin y de todas las criptomonedas. Pero más allá de su uso en criptomonedas, pues muchos supermercados como Walmart, Carrefour, ahora mismo también lo está utilizando como base de datos para hacer la trazabilidad de sus productos frescos, por ejemplo, para asegurar a los clientes que este producto es fresco. ¿Por qué? Porque está en blockchain, porque está en una base de datos distribuida e inmutable y puedes verificar gracias a esa base de datos que está ahí. ¡Guau! Rodrigo, ¿nos puedes aterrizar esto un poquito también tú para Dummies? Yo lo intento. Sí, o sea, mi manera de explicar blockchain es que realmente lo que sirve es para empezar a entenderlo como una estructura, igual que ahora está la estructura de los servidores en la que digamos que el internet que nosotros utilizamos está alojado en servidores y es de ahí de donde nos viene la información súper rápido y ni nos damos cuenta. Aquí la información se distribuye, como acaba de decir uno de los compañeros, en nodos. Es decir, todo participante desde con un ordenador hasta hopefully con un teléfono móvil, pues digamos que maneja esa información. ¿Qué es lo que hace esto? Que esté descentralizada. Eso es lo más importante de los puntos claves de blockchain, es que nadie tiene, digamos, el poder, la posesión de esto. Si se cae ese servidor no pasa nada. Está distribuido por tantos miles o potencialmente millones de ordenadores y de nodos que siempre va a estar toda la información guardada. Esta trazabilidad, como él dice, hace que esté, idealmente, que sea incorruptible porque tú tendrías que tener a un 51% de todos esos ordenadores corruptos para poder realmente falsear la información que esto aloja. Claro, si tú distribuyes esto entre, imagínate, 7.000 millones de personas, ¿cómo vas a llegar a 3.501 millones de personas para que se pongan de acuerdo? Para, por otro lado, corromper algo que cuanto más incorruptible sea, más gana la gente. Ahí es donde entra la teoría de juegos y otro montón de cosas por las que realmente blockchain, para mí, es una buena, un merging point, joderme, no me salen las palabras en español a veces, pero el punto de encuentro entre deseos humanos de tener confianza real, no de depender en terceros, y encontrarlo gracias a la tecnología. Guau. Ekaids, no sé si tienes algo que aportar. No sé si hay más. No, 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 no. A mí me parece que no te ha quedado nada por decir, pero es verdad que luego después vamos a añadir el mundo NFT y cómo se certifica un poco la autenticidad, pero por aterrizar un poco todo esto, de la movida que estamos hablando, quiero decir, a mí me suena bastante técnico. ¿Es posible que todo el público general al que está accediendo efectivamente a invertir en criptomonedas, etc., se está bajando una aplicación, sea plenamente consciente de lo que está haciendo? Yo creo que no y esto es uno de los éxitos. Al fin y al cabo, muchas de las personas que se hipotecaron con todos los grandes bancos en España, los que después se estafaron, no sabían lo que hacían y ahora están reclamando eso. Yo creo que es lo mismo. Pero si vamos a pinchar cosas, yo creo que una de las cosas que hay que pinchar es el mito de la descentralización. O sea, yo para investigar, pues consulto artículos académicos que se publican en las universidades internacionales y hay un consenso académico bastante fuerte en que más que descentralizar, lo que están haciendo es centralizar el poder porque hay tres grandes fondos de inversión que están invirtiendo en criptomonedas y son, bueno, que están invirtiendo en el mundo cripto y que son, por así decirlo, Andrés Horowitz, Osuena, ¿no? Y son, al cabo, quienes están como legitimando la estructura de Internet. Es decir, bueno, esto es descentralizado. No, hay un dato que dice un cuarto de todos los bitcoins están en poder 10.000 megarricos. Quiero decir, esto de que es descentralizado para mí es un mito, es una forma de centralizar y de volver a concentrar el dinero, el poder y el capital en unas poquitas manos y que el resto de toda la población, ¿recordáis el 99% o el 1%? Es lo mismo, pero con vocablos más técnicos que nadie entiende, que nadie sabe muy de qué va, que se mete ahí a ver si gana dinero y lo pierde. O sea, como decía un inversor, esto es una burbuja, pero es una burbuja hasta que pincha. Es decir, es una estafa piramidal y creo que eso hay que decirlo, claro. ¿Estás de acuerdo? No, no, bueno, para nada, para nada. Lo primero, que Bitcoin al final solo es la punta del iceberg, es decir, Bitcoin es lo que la gente conoce, ¿vale? y lo que tienen efectivamente es al final certificar y mejorar la vida real de las personas, no es solo dinero. O sea, estamos hablando de que al final las empresas nos engañan, por ejemplo, con productos. Nosotros creemos que tenemos nuestro dinero o nuestros activos en un banco, pero el que lo tiene es el banco y el banco es el que gana dinero con ellos. Nosotros al final solo perdemos porque nuestro dinero se acumula y se devalúa todos los años y al final lo que conseguimos un poco con esto es verdad, puede ser cierto lo que ha dicho él, que Bitcoin está en unas pequeñas manos, pero la gente lo que necesita es educación para entender que detrás de Bitcoin efectivamente hay más proyectos y hay más proyectos que están mucho más descentralizados y que tienen un uso real en la vida, no solo económico, que al final es el problema de todo. La gente se piensa y es lo que hemos hablado al principio, que tú entras aquí y te hace rico en dos días. La gente que se hace rica en dos días se hace pobre en dos días también. O sea, ese es el problema, que no entienden la sostenibilidad de un mercado, no entienden que hay grandes fondos de inversiones invirtiendo y también sacando dinero, que es lo que hace que fluctúe este mercado, pero cada vez la adopción es más masiva. Es decir, ha entrado El Salvador, le van a seguir otros países, El Salvador es un conejillo de indias total, pero pasados unos años al final la gente va a entender por qué los bancos tienen el control sobre nuestra economía y en general los gobiernos y cómo esto hace que ellos empiecen a perder un poquito de poder y lo ganemos al final el pueblo. La población. Estela, ¿tú estás de acuerdo con todo esto que han planteado aquí respecto de las criptomonedas, el poder del pueblo, está centralizado? ¿Ves esto como un business club, o sea, un businessman club? ¿Qué impresiones tienes, Estela? A ver, cuéntame. Yo he estudiado este fenómeno más desde un punto de vista de movimiento político, no tanto como proyecto de inversión, porque pienso que es muy clave para entender todo el tema de las criptomonedas, que no es un tema de simple inversión, sino que, como comentan los compañeros, es un tema de movimiento político. Es decir, se ha convertido en un movimiento social con sus propias simbologías, con su propio lenguaje, con su propio proyecto político, incluso diría yo. Mi gato está liándola. Pancho, por favor. Estoy siendo famosa, ¿vale? Déjame mi momento de gloria. Entonces, sí que me parece relevante señalar cuál es el proyecto político-ideológico que hay detrás de las criptomonedas y creo que es muy importante entender que lo que se está prometiendo a las personas que inviertan en criptomonedas no es un simple beneficio económico, sino que se les está prometiendo que van a formar parte de una especie de vanguardia económica e ideológica hacia un futuro utópico en el que todo este discurso sobre que en el futuro no va a haber desigualdades, que va a ser la moneda del pueblo, que se va a eliminar la corrupción, ¿no? Como mostrando al Estado como esta institución diabólica y bueno, como que se va a crear una riqueza inmensa. Toda esta idea también que vende Grimes y Elon Musk sobre la renta básica universal a través del gaming y las criptomonedas, todo esto. Yo creo que esto es un poco, va un poco en línea con el discurso emprendedor tech, este discurso de fake it till you make it, ¿sabes? Aunque no sabemos qué va a pasar, vamos a hacer ver qué esto va a pasar y así vamos tirando y vamos a ver quién cae. Y yo no estoy diciendo que no lo crea esta gente que lo dice, pero claramente si tú lo que quieres es eliminar desigualdades el anarcocapitalismo, que es el proyecto político detrás de todo este movimiento de las centomonedas, no va a generar menos desigualdades, al revés, porque si tienes capitalismo salvaje y no tienes ningún tipo de regulación por parte del Estado, esto es una fórmula perfecta para que haya muchísima más desigualdad, no al revés. Entonces, yo quiero preguntar, porque nunca he tenido una conversación en directo, yo quiero preguntar ¿por qué creéis realmente que las criptomonedas van a ser la moneda del pueblo? Porque el problema básicamente es que es el mismo, el problema no es si la moneda está centralizada. Vamos a que lo responda Marc, por ejemplo. A ver, yo a nivel personal creo que al final las criptomonedas es otra alternativa a la que intentamos suplir con el dinero fiat. El dinero fiat al final está centralizado, está en mano de los gobiernos y siempre hemos intentado ser la... Bueno, siempre hemos sido un poco las ovejitas de los gobiernos y de alguna forma pues hemos visto como buenos ojos sus decisiones y sobre todo como han jugado con más o menos nuestros ahorros. Al final hemos visto como la inflación pues está afectando de lleno a toda la economía global y al final a unos países en más medida o menor medida y al final pues yo lo que creo es sobre todo que al principio también estamos en una fase súper temprana es decir la blockchain las criptomonedas se les critica en parte porque creo que hay mucha desinformación de hecho creo que justamente estamos empezando pues a hacer este tipo de mejor de menciones en programas dar visibilidad porque yo creo que le falta mucho recorrido aún o sea estamos llegando a una etapa donde ahora mismo pues empezamos a despertar un poco cabezas de personas intentamos de alguna forma pues dar una visibilidad a un concepto algo nuevo que a lo mejor con el paso del tiempo acaba siendo parte de nuestro día a día yo soy de esas personas que creo que pueden convivir los dos sistemas y que esto es una es una transición es que la gente piensa que es o criptomonedas o dinero fiat dinero fiduciario yo creo que no o sea no va por ahí de hecho las criptomonedas no vamos tampoco con ese papel simplemente queremos ofrecer una alternativa que con el paso del tiempo luego la gente juzgue y piense si realmente es lo suyo o no es lo suyo pero sí que alguna parte también está centralizado porque hay gente que tiene ballenas o sea las ballenas básicamente son las personas que tienen mucha cantidad de X moneda por ejemplo bitcoin van a haber 21 millones de bitcoin pues imaginemos que una persona tiene un millón de alguna forma está centralizado porque esa persona tiene mucho peso pero yo creo que al final esto siempre va a existir con las acciones también pasa hay mucha gente que tiene muchas acciones mueven el precio los mercados financieros funcionan así y esto pues al final hay que convivir con ello no podemos hacer nada y no se puede evitar y hablando de mercados financieros yo quería preguntarte Guillermo si tú me puedes diferenciar un poco qué hay de diferente bueno pues en este tipo de inversiones y en los mercados financieros tradicionales por así decir bueno para empezar como ha dicho Mark es un mercado muy joven entonces el mercado financiero también cuando empezó todo era muy volátil esto se produce la entrada y salida de muchos inversores porque acaba de empezar por eso también es muy volátil y la diferencia fundamental es que en los mercados financieros tradicionales hay una serie de reglas que tienes que cumplir las empresas el IBEX sobre 35 empresas aquí cualquiera cualquiera con algunos tienes que tener conocimientos tecnológicos puede crear su propia criptomoneda o su propio token y puede empezar a tener y a tener inversores una empresa tú con un poco de conocimiento sobre blockchain así y contratos inteligentes puedes crear un token y ya puedes decir a la gente que empiece a invertir en tu token no hay ninguna digamos barrera o sea nosotros podríamos creer o sea desde aquí podríamos hacer un toque sí 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 perfectamente estamos perdiendo el tiempo chicos es posible sí 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 y decir a la gente oye mira invertir aquí y además y que la gente lo haga porque claro esa es otra y es que la gente lo hace claro entonces que me estás diciendo que la gente no sabe lo que están diciendo efectivamente efectivamente sí sí ese es el gran problema estáis diciéndome que aquí hay un pequeño engaño detrás incluso en algunos sí sí en algunos puede haber un engaño o sea porque hay ¿cuál es la clave del éxito en todos estos no lo pretendo estigmatizar ni muchísimo menos pero ¿cuál es la clave del éxito para que haya unas monedas que triunfen y otras que de pronto pierdas tus 20.000 euros que has invertido pues es que hay muchos scams las icos que son empresas que se financian digamos con criptomonedas que es como salir a bolsa pero con criptomonedas pues hay muchos proyectos que hacen una web falsa hacen que tienen unos creadores falsos y que es todo falso entonces la gente mete el dinero bueno a poco ha salido una del juego del calamar que han dicho esta es la moneda del juego del calamar era todo mentira era unos que se querían llevar el dinero de los que invierten en esa moneda normalmente para ver y para invertir pues tienes que ver quién está detrás del proyecto si de verdad si de verdad alguien un soporte que puedas confiar detrás o si el proyecto de la tecnología todas estas criptomonedas también no es solo una moneda sino que todas tienen un proyecto detrás claro entonces no es solo que crean crear una moneda con eso nació bitcoin con con reemplazar la idea del euro pero todas las que han venido después tienen un proyecto detrás pues servir una blockchain que sirva para juntar otras criptomonedas etcétera entonces para llegar a invertir ahí tienes que ver en realidad si ese proyecto es loable o no y eso es un poco lo que hay te puede guiar si quieres invertir en una empresa en una de estas criptomonedas o no bueno voy a por el extintor de polvo porque mi cabeza echa humo mientras tanto os dejo con un vídeo de Danel en el futuro los billetes barra monedas se verán como vemos ahora las bolsitas de oro del siglo XIV hashtag facts hashtag chipminkrodermal debajo del meñique con el que puedo hacer y pagar la cuenta de mi restaurante eso está muy guay pero podemos dejar de estafar a los críos ¿y si realmente se trata de una clase de ludopatía encubierta? ¿y si estamos todos jugando con los numeritos imaginarios porque necesitamos un sentimiento de propósito en nuestra vida? se le da la mayor visibilidad a la gente que por supuesto que triunfa y que de un día al otro se convierten en mega millonarios como me dice este querido seguidor pero lo cierto es que para que una persona gane dinero otra persona lo tiene que perder pienso yo entonces mínimo por cada persona millonaria y una persona con una deuda millonaria sí que mucha gente está haciendo esto con la misoginia el patriarcado el mansplaining y digamos el momento nueva romasa que se ha ido desarrollando a lo largo de los años donde de repente el hombre medio descubre que ha habido desde siempre una clave mágica para hacerse rico pero no se ha dado cuenta hasta hoy por supuesto que todo el dinero es inventado ningún dinero es real y jugamos por un valor arbitrario que se le da a las cosas por un propósito meramente práctico que pasa que este sistema tiene muchas formas de explotación que hace que la gente se haga rica de la nada de repente uuuh magia eso es bueno no sé descentralizar el poder económico porque se supone que no queremos estar todos bailando al son de los mismos cuatro bancos pero nos encantaría estar a todos bailando al son de los mismos cuatro magnates que hoy dicen no me apetece que este dinero tenga valor y de repente se desploma forma fácil de estafar a gente que se cree lista y supermoderna así es como denomina mi querida audiencia el sistema del flopcoin el sistema de la criptomoneda y de los numeritos imaginarios que nos están costando más consumo de electricidad que el estado de argentina dentro sketch dios si estás viendo este vídeo quiero que me mandes dólares y no dolores vamos a ver yo quiero saber si meto dinero en criptomonedas o sea estoy perdiendo el tiempo o no quienes de aquí tenéis criptomoneda inversión vale chicos otra vez los populistas nos hemos quedado sin criptomoneda yo lo lo en la mano Estela tú no tienes tampoco no 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 habría que también sacar el tema de que son o sea el sistema blockchain que contamina un nivel id o sea que si te consideras de izquierda mínimamente te importa el medio ambiente ya no deberíamos comprar ni npt ni criptomoneda cuéntanos por qué contamina tanto porque tiene muchos servidores claro anda bueno sí marc pero la tala de árboles también creo que es un problema que nunca se suele hablar y se imprimen billetes a punta pala amazon y y aparte también de alguna forma no todo es minado a partir de de tarjetas gráficas sino que también se está haciendo otro tipo de de minado que es el proof of stake que básicamente lo que evita es justamente pues la contaminación de esta y en el salvador lo que están haciendo es intentar utilizar energías renovables y muchos proyectos blockchain utilizaban energías renovables y de hecho es la tendencia actual o sea creo que esto es un tema que antes sí que se trataba peor pero ahora mismo está solucionado Rodrigo si tú estás o sea esto es así tú que tienes esa facción ética dentro del mundo de la tecnología no y además me parece que a ver yo creo que también habrá mucha gente de izquierda a la que le preocupe el planeta y que no todos quieren contaminar yo creo que usar petróleo también contamina estamos lo que se ha dicho en esta mesa estamos en una etapa muy temprana de esta tecnología y tenemos que dejar que las tecnologías crezcan lo que acaba de decir el compañero efectivamente ahí se están buscando maneras de ser mucho más amigable eso más sostenible pero yo creo que si nos ponemos a tirar las tecnologías cada vez que emerjan antes de comprenderlas pues mal vamos por alusiones creo que yo no soy yo también no creo que sea el único en la mesa que se informa más allá de lo por memes por artículos y otro tipo de fuentes de información fiables yo creo que los que estamos en esta mesa si estamos aquí además es porque más o menos conocemos lo que está sucediendo efectivamente el propio sistema yo creo que no es perfecto es curioso que de pronto ahora salga esta tecnología que busca un reparto digamos más equitativo de control financiero y no solo financiero de muchas más cosas y de pronto digamos que no que no que volvamos a los bancos que siempre han funcionado fenomenal una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos para empezar es que es el dinero ¿qué es el dinero? piénsalo papel sucio y monedas sucias también yo tampoco creo en el dinero Rodrigo el caso está en que lo tengo también por otra lado es que estas son muchas dudas pero tú has dicho una cosa que me parece la clave del éxito Rodrigo y es que tú tienes información y los que están en la mesa también manejan información pero ¿qué información le llega a la gente que adquiere criptomoneda? ¿es publicidad engañosa de Kites? bueno yo no puedo afirmar que sea publicidad engañosa pero es cierto que hay publicidad en las casas de apuestas que llevan todos los jugadores de fútbol en el pecho y esto es una forma de tener una casada de apuestas 24 horas 7 días a la semana y además lo puede hacer de manera anonimizada a cualquier crío yo creo que es importante señalar esto que esto es un casino 24-7 no hace falta especular sobre el futuro porque muchas veces hablamos de las tecnologías como si de manera autónoma y esto es un discurso un poco solucionista viene aquí el blockchain a solucionar todos los problemas no, las cuestiones son económicas y políticas el compa ha señalado antes es que los mercados financieros han estado nunca no, perdona los mercados financieros los estableció el mismo estado del que tú dices que jugamos como cobayas o sea, los mercados financieros la desregulación especular con el suelo todo ese tipo de medidas son políticas lo mismo que sacar los mercados financieros de nuestra vida por eso China ha eliminado ha eliminado está persiguiendo a la gente que mina ha dicho que no ni de coña queremos criptos porque son decisiones políticas y en ocasiones pueden servir incluso para defender la soberanía digital de los países y sí, claro claro que contamina y contamina bastante más que cualquier otra solución tecnológica y contamina mucho más que cualquier otro dinero si no lo queréis poner los datos no los pongáis pero los bancos los bancos contaminan más que la minería de Bitcoin actualmente por ejemplo luego otra de las cosas que soluciona es que en Europa y en general en Occidente estamos muy acostumbrados a que tenemos un DNI tenemos una cuenta bancaria tenemos unos ingresos hay un billón de personas en el mundo que no tienen ese acceso porque no tienen sin identificación no hay un DNI detrás de ellos blockchain por ejemplo te permite tener una wallet descentralizada sin dar tu nombre tus apellidos ninguno de tus datos porque eres un código anónimo en la blockchain y con eso empezar a ahorrar dinero empezar a tener activos digitales y por lo tanto poder tener un futuro porque si tú no tienes acceso a una cuenta bancaria donde ahorras en tu casa en un país africano que te vienen a atracar a tu casa directamente hay determinadas cosas que la gente al final detrás de la tecnología no ve que es ese sentido de que por lo menos nos permiten el acceso a lo que nosotros queramos y nosotros somos dueños de lo que nosotros tenemos en nuestras wallets si yo me veo a un banco mañana y mañana no me dejan hacerte una transacción por cuenta bancaria ese banco no me va a dejar y por lo tanto ¿por qué no me va a dejar si es mi dinero? es que no es mi dinero es el dinero del banco son unos números digitales que están ahí ya partiendo de la base de que al final el dinero fiat por naturaleza depende de la confianza de la gente de la confianza al final de que la gente lo ha aceptado como moneda de cambio lo que se ha visto con las economías a lo largo de la historia es que cuando nosotros sobreabastecemos el sistema económico en este caso de euros cuando Biden por ejemplo dice voy a imprimir un billón de dólares está afectando a economías que todas sus monedas se basan al final en el dólar países como Venezuela prácticamente la gran mayoría de Latinoamérica son países que hace años su moneda tenía un valor un valor real que podían ir a comprar hoy no pueden comprar una barra de pan es decir al final nos hemos acostumbrado a delegar mucho en gobiernos en bancos en decir no es que tienen que existir estas entidades por ejemplo los bancos para que yo pueda ahorrar mi dinero y eso es mentira a partir de blockchain yo ahorro mi dinero en blockchain es decir el dinero que está en el banco no se ahorra se pierde hace 20 años 100 euros valían 100 euros hoy 20 años después valen 66 euros algo pasa si yo mi dinero que tenía en el banco se está devaluando día a día en cambio bitcoin hace 10 años valía un euro hoy vale 60 y pico mil 40 mil bueno ahora está en 41 mil 41 mil pero ha llegado a valer 80 mil año tras año esto sucede en la economía fiat y nosotros ni nos importa no le hacemos caso tú todo te mueves con dinero digital con criptodinero sí y cada día lo que va a pasar es que las empresas que esto es una cosa porque sacas el dinero y lo pones en tu cuenta un poquillo yo puedo hacer eso yo puedo pagar yo tengo determinadas páginas web en la que yo puedo pagar por ejemplo productos de amazon con bitcoin es que las empresas las grandes empresas no te dicen que están dentro porque obviamente ellos invierten en esto o sea no somos tontos el santander lleva 5 años BBVA lleva 5 años o 6 años todo por mucho que te digan que no invierten ahí es donde viene la parte de estudiar y de ponerte a investigar y de decir quién está detrás de esto a ver si de verdad hay grandes corporaciones efectivamente las hay y eso es malo no al contrario eso significa que si le han echado el ojo a esta tecnología es por algo o sea es así de fácil si le han echado esta tecnología y ellos invierten será por algo no creo que las grandes corporaciones como por ejemplo MicroStrategy una de las de las empresas ahora más ricas en bitcoin no creo que esté comprando bitcoin por nada por ejemplo El Salvador no creo que meta bitcoin por nada en su país un país que sinceramente es pobre era un país pobre hasta ahora hasta que compró bitcoin en 18.000 29.000 y eso ha subido el dinero y pueden permitirse determinadas cosas también yo creo también que depende bueno bitcoin nació como para servir de moneda internacional y para servir como moneda de cambio pero dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos pues las criptomonedas tienen un uso u otro en Latinoamérica por ejemplo donde las criptomonedas son menos volátiles incluso que sus monedas locales ¿qué pasa? que la gente las está usando como moneda de cambio incluso para ahorrar entonces allí igual sí pueden tener un futuro por eso porque es que son menos volátiles que sus monedas como es el caso de Venezuela o como es el caso de El Salvador ¿qué pasa en Europa o en Estados Unidos? que no en Europa y Estados Unidos se ven simplemente como otro vehículo de inversión más es porque son muy volátiles esa es la realidad y porque la gente gana y pierde dinero entonces yo no creo que en Europa y en Estados Unidos por ejemplo vayan a conseguir nunca ser una moneda de cambio más por esta volatilidad sino que van a ser una inversión más de hecho Estados Unidos ya las están incluyendo en futuros una reserva de valor una reserva de valor Estela una pregunta ¿por qué dentro de este debate solamente estás tú como mujer hablando de criptomonedas y hablando de todo este espectro? ¿qué pasa desde una perspectiva de género? ¿cuál es el perfil un poco del mundo cripto? cripto a ver yo no soy superentendida en criptos yo soy politóloga entonces me dedico a estudiar un poco cuál es el ya he dicho el proyecto político y cómo funciona el movimiento social en el que se han convertido las criptos y yo creo que todas tenemos un poco el prejuicio de que lo de los criptos es una cosa muy de tío hetero blanco pero es verdad que hay mucha diversidad de perfiles hay tanta gente pues ultraliberal hay gente de derechas hay gente ultraizquierdista que es antiestado antibancos hay peñajiti que invierte en esto hay perfiles de todo pero sí que es cierto que hay un perfil o sea dentro de todo este movimiento hay un hay un un perfil interesante de analizar que es todo el todos los criptobros digamos y todo cómo se están articulando en redes en youtube y todo esto no quiero decir que sea significativo o representativo de todo el universo cripto pero sí que es cierto que ahí esos criptobros existen y es interesante analizar el discurso que hay que tienen estos estos tíos y y es interesante relacionarlo con con lo que se llama la masculinidad tradicional que que digamos que es el bueno pues que todo el imaginario visual que acompaña este discurso pues el el típico no pues coches de lujo tías en bikini tíos que hacen bodybuilding que tienen este tipo de perfil como un supernormativo y hipermasculino y también se usa en este entorno pues yo que sé sartex 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 wolverine pues usan un lenguaje verbal ya digo pues bastante violento o sea el vídeo que habéis puesto al principio de a jodear con cojones es un lenguaje violento hipermasculino entonces mi hipótesis mi hipótesis es que es que actualmente hay una crisis de masculinidad ¿no? en la que muchos tíos no saben cómo no encuentran lugares o cada vez escasean más lugares en los que se puede poner de manifiesto y se puede desarrollar esta masculinidad más tradicional no más dominante y creo que han encontrado en este universo criptobro un espacio en el que pueden desarrollar este tipo de bueno esa necesidad de poner en marcha el macho ¿no? Entiendo lo que yo pero por ejemplo Marc es una persona que comunica en redes de forma yo creo que bastante sensata háblanos un poco de tu opinión respecto de los criptobros y del criptotronista yo a ver yo intento ser la parte la parte más coherente de todo este bueno grupo de influencers creados de contenido que venden un poco pues es complejo el sueño el lujo yo esto realmente yo le llevo súper tachado o sea no lo apoyo yo decir al tema de los perfiles de inversión yo a nivel de seguidores he visto que hemos pasado un 3% femenino un 10% quiero decir sí que veo que al menos las chicas se están empezando a interesar sí que es un campo obviamente un sector que la gran mayoría de personas son hombres pero bueno veo una evolución también el tema de los vídeos que habéis puesto al principio también creo que es el contexto obviamente pues lo de invertir con cojones yo creo que es de un streaming de ese chico entonces yo creo que también el chico se le saca solamente 5 segundos cuando la gran parte de las veces siempre ha dicho pues la responsabilidad el vigilar a ver al final mi parte es más la de divulgación y sobre todo de poner los pies en el suelo yo no vendo el lujo de hecho yo creo que el problema es que se nos pone una etiqueta porque la gente utiliza el lujo como reclamo más que nada para vender pues algo que ellos puedan tener o un estilo de vida yo intento o sea puedes tener esos lujos pero no tienes que realmente enseñarlos sobre todo para incitar a la gente joven a invertir porque al final la gente joven se deja llevar mucho por las emociones si yo veo una persona que tiene mucho dinero e invierte en criptomonedas y tiene un Ferrari o lo que sea pues yo voy a hacer lo mismo y que tengo que hacer invertir entonces van a por el dinero y no para a intentar investigar qué hay detrás de todo esto qué está haciendo esta persona y yo creo que la clave es un poco contrastar información la gente va muy a piñona por una idea y yo creo que la clave siempre intentar contrastar porque mucha gente que te va a decir una cosa u otra y esto al final si no tienes un poco de criterio al final vas a ser muy perdido y acabas perdiendo el dinero que es por eso que también este sector tiene mucha mala fama de se gana mucho pero también se pierde mucho yo creo que se pierde muchísimo más de lo que se gana porque hay ese problema Rodrigo sí que tenías la mano levantada estoy nervioso sí no es porque sabes que pasa que si dentro de para no perder esta parte de la conversación yo quiero reivindicar la figura por lo menos de dos mujeres que están en España y que son dos capas de blockchain y de criptos en concreto y que joder que sí que hay mujeres y que son mujeres que además su discurso es alucinante y su expertise es muy grande el de Montse Guardiagüel de Alastria por ejemplo que tiene un discurso sobre el blockchain súper interesante que dice que uno de los retos que tiene y es la realidad es cómo llegar a otras personas que no tengan un perfil tan técnico y que tiene posibilidades infinitas y luego Cris Carrascosa de Valencia que es la fundadora de ATH21 que es uno de los de las asesoridades legales no sé si una es que yo creo que es la primera asesoría legal española con unos clientes alucinantes y es una mujer es una tía que está haciendo esto muy bien o sea sí que hay mujeres en cripto lo que pasa es que como bien acaban de decir desgraciadamente aparecen los de los Ferraris y los Lambos y las gorras planas diciéndote que son su jefe acaparan mucha atención pero bueno como decía ese monje budista ¿cuál es el problema de que la gente sea infeliz? que si yo te enseño un cuadro blanco con un puntito negro tú te vas a fijar en el puntito negro y no en el cuadro blanco entonces yo creo que conviene ver y dar difusión a personas como Cristina Carrascosa Monse Guardiagüel y otro montón que ahora mismo no me salen pero que las hay y que nos ayuda a tener una una visión más diversa de lo que es y como todos los que estáis hoy aquí Rodrigo también lo tengo que decir ¿qué? ¿no? que también claro, claro o sea vosotros buenos gorras planas malos ecais tenías la mano levantada no sé si querías añadir algo a esto sí brevemente aparte de que Isabel también le gusta el blockchain la cosa es que esto es un problema es hiper competitivo no da lugar a cuidados hablaba Verónica Gago en la vanguarda diciendo no tengo tiempo ni de cuidar a los críos ese es el problema es el mismo problema que el sector financiero sector ultracompetitivo donde tienes que estar todo el rato abriendo un mercado y cerrando otro especulando ese es el problema ese es el problema pero bueno no, no es que a veces a veces el problema el problema es pasa que hable ella evidentemente no, no perdónanos que haya mujeres o no haya mujeres para mí no es representativo o sea para mí lo importante es cuál es el discurso que hay y nadie me ha contestado porque se está planteando blockchain como un sistema alternativo y equitativo y mejor al de los bancos o sea de la moderna centralizada eso es lo que yo te lo contesta Arturo bueno eso lo primero es lo de antes simplemente porque en el banco yo no tengo mis activos que ya lo he dicho antes y aquí sí que los controlo y soy yo dueño y yo decido lo que quiero hacer con ello eso para mí es básico la entrada de toda la gente que puede entrar a esto que es toda la gente que tenga acceso a internet no necesariamente la identificación y luego con respecto a lo que estábamos hablando ahora el problema es que cuando empieza algo nuevo a florecer también hay gente muy mala y muy nociva para todos los negocios no solo para esto hay quien tiene su panadería que te vende pan de masa madre y es mentira y te lo vende a 80 céntimos o sea gente aprovechada y en todos los negocios el problema es que esa gente tiene mucha visibilidad mucha visibilidad porque su inversión es en marketing no en educación no en enseñar a la gente cómo analizar un white paper de un proyecto que hay detrás de la tokenomía de un proyecto cómo es un smart contract bloqueado para que no puedan sacar la liquidez de ahí todo eso tiene un estudio y al final lo que pasa que la gente ve la parte del envoltorio del regalo que es muy bonita es preciosa pero cuando lo abres solo ves decepción porque te han dicho que compres una cripto que lleva un 150% de subida al año lo normal es que corrija eso no es bueno o sea es donde tiene la gente de a pie tiene que estudiar antes de pulsar el click nadie lo obliga a pulsar el click y comprar ese es el problema hay responsabilidad del usuario que no se ha asumido pero que nunca se ha asumido en muchas facetas y menos ahora que está bastante infantilizada la sociedad efectivamente y vamos a peor chicos Estela, Rodrigo me tengo que despedir de vosotros y además no me habéis podido decir nada del metaverso mierda lo voy a dejar para el siguiente bloque a ver si alguien me lo puede describir en una línea pero es que ahora ya tengo que meter el vídeo de vida de rata de Borja entonces se os quiere mucho os deseo mucha paz mucha riqueza espiritual que es de la que de la que tiene que abundar y yo que sé pues no sé os enviaremos desde aquí desde The Place el Tao Te Ching que a lo mejor también nos ayuda a invertir en la criptomoneda correcta un besito Estela Rodrigo que estéis muy bien hasta luego gracias a ver Borja por favor 2022 ¿qué coño pasa? por favor que no me hable estoy pillando heavy eye no pienso preguntar criptomonedas yo puedo hacerte rico chuli monejo de todo el solano te brindas pinit neostelar ¿eso que es el cartel del sonar? casi compro bitcoins hace 10 años y llego a holdear un par me pillo un siroco de una por favor que llegue a su planta puedo hacerte rico chuli toque a currar si llegamos al último piso me tiro escucha compra cuando sea rumor vende cuando sea noticia apúntate esta nota mental no apuntar nada yo puedo hacerte rico chuli y hablando de neftis nadie habla de eso tengo el binance que me va a estallar 20 pingüinos hacer 25 le saqué 10 solanas por cada yo paso de ser víctima del sistema dejar el curro hace meses bueno ¿cómo lo hacemos? y como siempre pues hemos tenido que sumar a la muchachada al debate tenemos en Zoom a Arca él es futuro programador y además también amante de los videojuegos que ha descubierto bueno pues a través del cual ha descubierto el apasionante mundo del blockchain qué barbaridad Arca ¿cuántos años tienes? actualmente 24 en un par de mesecitos 25 pero sí prácticamente ha sido un mundo que a mí me ha descubierto una faceta nueva en la tecnología de los videojuegos puedo así decirlo porque el hecho de mezclar videojuegos con el blockchain a mí me ha parecido una tecnología y una idea muy brillante yo actualmente pues solo me dedico a eso de los videojuegos llamados play to earn que sería como jugar para ganar y antes sí que pues probé tradear aprender sobre los patrones de las velas etc pero no era mi mundo mi mundo era más enfocado a los videojuegos Julio Ferrón de Jesús él es manager digital digital assets en KPMG ¿qué tal Julio? ¿qué te parece a ti toda esta movida de los criptos que estamos hablando? pues a mí me parece lo más chulo que le ha pasado a la sociedad en los últimos 20 años desde que desde que aparece internet creo que esto es lo más grande a lo que nos enfrentamos como sociedad tanto desde el punto de vista de lo que se entiende como el mundo financiero y el mundo de la inversión que es cierto que está empezando con un auge totalmente especulativo y con muchos scams como habéis comentado durante el programa pero que va hacia la transformación de la sociedad al final hace 15-20 años tú ibas a una web y solo podías leer después empezó todo el mundo de la creación de contenido lo que se conoce como la web 2 y creo que aquí hay muchos creadores de contenido podíamos subir cosas podíamos ganar dinero con el contenido que creábamos y ahora vamos a un nuevo mundo que se conoce como la web 3 donde además de poder leer poder crear también podemos poseer y ser dueños yo creo que no hay un indicativo más claro que el que una empresa como Facebook haya cambiado su nombre a meta todos tenéis Instagram os metéis y veis meta esto hace nombre al metaverso que es un constructo que nace de una novela de Daniel Stephenson un mundo virtual donde todos al final tenemos cada vez una experiencia más digital y vamos a llevar muchas de las cosas que hacemos en el mundo analógico a ese mundo digital y esas experiencias se van a ver acompañadas de todo lo que viene de la mano del mundo cripto por lo tanto para mí esto es lo más importante que nos ha pasado como sociedad en los últimos 20 años Julio en una frase me podrías resumir lo que es el metaverso al final el metaverso es un mundo que combina muchas tecnologías como puede ser la realidad virtual la realidad aumentada y nos permite vivir una experiencia digital completa y esa experiencia digital completa implica que vamos a poder trabajar en un medio digital de forma completa vamos a poder jugar como aquí comentaba comentaba Arca y vivir toda esa experiencia de forma digital completa ahora mismo nosotros interactuamos con el mundo digital a través de pantallas a través de móviles el metaverso es ese siguiente paso es embebernos en la tecnología y embeber nuestra vida en la tecnología esto da para por supuesto otro debate y hasta qué punto eso es lo que queremos como sociedad pero sí que indudablemente es algo que nos va a impactar de lleno Arca y tú ¿qué criptos tienes y por qué? a ver yo criptos como tal sí que tengo obviamente tengo Bitcoin tengo Ethereum tengo las monedas madres por así decirlo las primigenias pero yo más que criptos por así decirlo tengo activos NFT de los videojuegos en estos videojuegos NFT no sé si por ahí en el plató alguna hayáis jugado al LOL al Clash Royale por hacer una especie de Simi tú cuando compras que normalmente en estos juegos tienes que entrar pagando no son free to play hay muchos que sí pero si son free to play no vas a ganar nada aquí tú entras comprando un activo NFT y este NFT pues jugando con él haciendo misiones haciendo varias cosas te da unos activos en tokens de este propio juego que pues luego estos los puedes vender por dinero tanto dólares como otra criptomoneda que puedes intercambiar vale ¿le ves alguna laguna a todo esto en general del mundo cripto? a ver actualmente en el mundo cripto al menos en el que me muevo yo que es el de los videojuegos y diferidos alrededor la única debilidad mayormente que puede tener un criptojuego y un proyecto por así decirlo es la comunidad si la comunidad no cree en el proyecto la comunidad se va deja de apoyarlo el proyecto es muy difícil que vaya arriba o sea estos proyectos necesitan una base de lealtad muy grande una publicidad o marketing para llegar a más personas que luego aquí hay un mundo muy grande ya que al ser videojuegos que te permiten ganar dinero tenemos a gamers por un lado y a gente que actualmente puede estar buscando trabajo que no haya tocado un videojuego en su vida pero puede tener en cuenta este tipo de modelo de negocio para tener su sueldo diario yo por ejemplo uno de los juegos que manejo bastante se llama Axie Infinity en el que tienes como tres especies de bolitas con patas son así como bichitos muy kawaii y con estos haces unas peleas simples duran tres minutos y por partida ganada te pueden llegar a dar un dólar aproximadamente entonces yo por ejemplo yo como persona que puede llegar a tener varias cuentas ya que cada cuenta puede oscilar entre 200 500 dólares actualmente puedo prestársela a otra persona y esta persona juega por mí en este caso cuando llega la hora de cobrar si esa persona al mes ha facturado 50 dólares pues yo me quedo la mitad por haber sido el inversionista y la otra persona se queda la otra mitad por haber sido el jugador y que ha estado dedicándole tiempo a la cuenta de esta manera por ejemplo yo tengo bastante becados se llaman este tipo de personas y antes habéis comentado un problema que viene siendo de Venezuela Latinoamérica Filipinas hay mucha gente también de Filipinas pues actualmente yo tengo varios becados que se están sacando un sueldo por trabajar jugando a videojuegos nunca mejor dicho tres horas al día lo mismo que si trabajaran ocho horas en Venezuela actualmente madre mía Arca eres el nuevo dueño de V o sea que barbaridad me tengo que despedir de vosotros Julio Arca muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros os mando un besazo enorme y bueno pues que este 2022 venga cargado lo que tenga que venir cargado y cuidado que dentro de siete meses dicen que va a pegar un bajón todo eso haced lo que tengáis que hacer no lo digo como especialista ni mucho menos hasta luego chicos gracias bueno vamos a hacer una pequeña rondeta final de conclusiones cosas que se hayan quedado por decir que me imagino que son infinitas pero bueno pues acotándolo al tiempo de programa lo primero bueno muchas gracias por haber participado todos y bueno pues eso reflexiones reivindicaciones alguna nota Kaitch empezamos contigo si quieres creo que es muy muy problemático trasladar la visión y de idealizar el estado actual de esta tecnología es un fraude ¿vale? o sea no el estado se tiene que hacer cargo no el usuario de que o sea como se tuvo que hacer cargo la crisis financiera de que la crisis financiera no ocurriera el estado tiene que hacerse cargo de que la gente no puede invertir y no puede meter su dinero y nuestra generación no puede porque no puede ser la única forma de acceso al crédito en un momento en que la tasa de desempleo es tan alta la tasa de precariedad es tan alta que la única forma que tengamos es no, no venga vamos a jugar para ganar cuando el 50% de los tokens de jugar para ganar se devalúan es decir trabaja mientras quieres que te autorrealizas encima para que luego el dinero se pierda hay que ser muy cuidadoso y creo que si queremos pensar en experimentos alternativos más que irnos a El Salvador podemos ir a Ecuador donde se lanzó una cosa que se llamaba dinero electrónico y que trataba de democratizar los bancos centrales que han sido siempre una cuna del capital financiero y pueden ser del pueblo de verdad pero para eso el usuario el ciudadano tendría que tener una cuenta abierta del banco central el banco central tendría abierta una API en este caso todos los datos serían abiertos y cada ciudadano podría pensar en cuáles son las mejores formas de que todos tengamos acceso al crédito de que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos etc etc pero idealizar la inversión y lo que es una estafa piramidal y una pirámide de Ponzi que es lo mismo que genera la crisis económica es muy peligroso y el Estado y la política tiene que hacer acto de presencia ¿cuál es el que? Marc bueno yo al final siempre en mis vídeos y siempre que me expongo al público yo siempre digo que al final la gente haga su propia investigación y que haga lo que quiera o sea yo al final trabajo para mi comunidad yo no apunto con una pistola tú tienes que invertir tú tienes que invertir tú no tienes que invertir o básicamente yo al final lo que hago es divulgar un contenido que a mí me ha servido que a mí me ha gustado y que al día de hoy me dedico a esto y que creo que a otras personas les puede servir al final siempre va a haber problemáticas como el compañero dice siempre se puede contrastar la información pero repito como he dicho al principio estamos en una fase súper temprana y obviamente todo se puede mejorar creo que estamos en un punto donde falta muchísimo por arreglar hay fallos en el sistema que se tendrán que ir solucionando pero yo creo que estamos construyendo pues las primeras piezas para que esto acabe funcionando tarde o temprano y que vayamos ya un poquito más allá del tema del dinero quiero decir yo creo que también la blockchain al final nos va a dar muchos beneficios a nivel de sociedad y que esto a veces no lo contemplamos contemplamos que el bitcoin sube, bitcoin baja pero no he visto por ejemplo reportajes que hablen de blockchain sí de bitcoin pero no de blockchain y se especula o sea se habla muchísimo del precio de un activo y no de la tecnología que a lo mejor hay detrás que no es la solución idílica de todo pero que al menos sí que puede aportar un granito de arena y que esto con el paso del tiempo ayuda yo lo suscribo no tengo nada que decir pero sí sobre todo añadir que lo fundamental en todo esto es educación o sea la gente tiene que entender que no esto no se aprende en dos días que hay que estar mucho tiempo delante de la banda del ordenador investigando que efectivamente la tecnología tiene que avanzar pero es que el ser humano tiene que avanzar también con la tecnología es decir no nos podemos quedar atrás Estados Unidos lleva con criptos muchísimos años Japón el 75% de los establecimientos lo acepta entonces yo siempre lo digo es cuestión de tiempo es cuestión de estudio de que la gente empiece de verdad a comprender la tecnología y al final es lo de siempre es inevitable o sea dentro de cinco años nos va a aparecer de coña estas conversaciones sí y un poco eso también olvidar un poco todo el tema de inversión y tal y que la gente entienda la tecnología a mí por qué me atrae este mundo más allá de esto es porque está empezando y también yo invito a la gente hay muchísimo trabajo en esto no digo como trader digo como desarrolladores de blockchain desarrolladores de contratos inteligentes educar en eso porque ahora mismo tú intentas buscar cursos de programación para aprender a hacer contratos inteligentes y realmente no hay entonces invito a toda la gente que eso que está en una ingeniería o que ha terminado y no sabe qué hacer que empiece pero no no con las criptomonedas y tal sino que intente entender la tecnología blockchain e intente ir por ahí a desarrollar contratos inteligentes a desarrollar todo ese tipo de tecnologías que yo creo que sí tienen muchas aplicaciones en el futuro bueno pues nos quedamos con estas ideas y con que efectivamente el ser humano lleva 30 años stocked o sea la especie humana lleva 30 años stocked sin desarrollar el cerebro esto es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad por favor no entremos en recesión así que infórmate eso es súper importante tenemos muchos frentes abiertos como siempre no solamente la criptomoneda sino que por ejemplo nos sigas en nuestras redes sociales porque hablando de un poquito más de capitalismo las necesitamos para que este programa siga existiendo así que Instagram Youtube Facebook todas estas cosas Twitter y por favor siga especialistas no piensas que puede ser tu propio jefe porque bueno a lo mejor sí que lo puede ser pero también puede ser una casualidad nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!